La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en La Clave 92.9. Hay momentos donde la historia nos hace pensar que se prohíben conceptos y después reaparecen. Por tanto, siempre es una ida y vuelta entre la cultura y el momento. Para poder analizar tenemos a la periodista Laila Chapp, que nos va a permitir hablar de un ítem prohibido en Corea del Centro. Un tema que genera escozor en Mariana Elwin. Un asunto que molesta al Panzer Insulza, quien ayer habló de este ítem en la portada de la segunda. Vamos a hablar de algo que no se puede decir fuerte. Vamos a mencionar en este momento candente del debate, algo que probablemente muchos dirán, nos parece algo fuera de lugar. Es terrible, es peligroso mencionarlo en este instante, está cuestionadísimo como contenido, pero alguien tiene que hacerlo. Hablamos de dog cop killer, lo vamos a decir en otro idioma para no tener problema, pero le voy a pedir permiso. Estamos hablando del perro matapacos. Un ícono de la protesta de aquel octubre en el cual el país entró a un colapso psicológico y provocó semanas de manifestaciones con destrucción a los Springfield, que hasta el día de hoy se debaten sobre su utilización y final. El negro matapacos fue un perro chileno que adquirió notoriedad, dice Wikipedia, debido a su presencia en las protestas callejeras. Entre sus características estaba su pelaje negro que llevaba amarrado al cuello, aunque también poseía un pañuelo de color azul y otro de color blanco que era colocado por los estudiantes que lo acompañaban como ícono en las principales universidades de la capital. Este modismo que usan, que es el Paco, se ponía y se entrelazaba en este personaje. Para poder pensarlo, pensar lo prohibido, la de la Chava. Muchas gracias por el aventón. Vamos a incitar a la violencia en esta conversación, porque es inevitable, ¿no? De hecho, de eso nos acusan. Ayer en la portada de la segunda, del esnable portada, declaración de José Miguel Insulza, el senador Pánser, o sea, es terrible. Es como haber escuchado a Churchill en un minuto decir que los perritos de la reina sindicaban para la población civil descontrol, y no es así. Se está declarando un discurso hecho al vacío, que es básicamente un berreteo boomer contra el gobierno en torno a la seguridad, y obviamente el ataque al único poder que tiene este gobierno, que es el poder simbólico, por el momento. Es ahí en donde está preferentemente el ataque, y obviamente ahora se emplea, se utiliza la delincuencia y la seguridad como las armas para golpear al gobierno. Eso fue lo que ayer vimos en una vuelta muy larga y muy cobarde de parte de la élite política en torno al tema de seguridad. No es casualidad también que ese tipo de declaraciones, de declaraciones sobre la violencia, que se estigmatice también a un animal, a un animal como objeto dentro de este escenario, haya sido justo el mismo día de los funerales de la Sargento Rita Olivares, y un día previo a lo que estamos viviendo hoy, que es la conmemoración del joven combatiente. Laila, conocemos al perro negro Matapacos, como se le llama, como es su nombre también. Es como un nombre del correcavino y del coyote, perros Matapacos. También es un nombre, es un sustantivo propio, por decirlo así. Conocemos al becerro de oro que se creó durante el estallido, pero ¿quién fue el ser vivo, el referente en la existencia, que fue este Quiltro, no? Exactamente, es un mestizo, netamente es un perrito. ¿Quién fue el perro negro Matapacos? Porque perro negro Matapacos existió o es una leyenda. No, existió, existió. La leyenda dice que es un perrito que hay un estudiante que está reencarnado, que estaba reencarnado en este perrito. Es un perrito simplemente... Espérate, a ese nivel de imbecilidad llegamos en este país. Y sí, porque era un perrito, francamente, que estaba en básicamente todas las manifestaciones que se producían en la Alameda y en el perímetro de Plaza de Alameda. Y se mitificó que era el espíritu de un estudiante. No, digamos, es una leyenda, no es tan poderosa, pero más de alguien lo maneja. Es muy difícil que alguien que haya participado en las manifestaciones de la década pasada, más que nada en reclamos estudiantiles y de educación, no haya conocido al perrito que lideraba, digamos, estas manifestaciones. Nada, adelante en las marchas. Lo que es muy importante decir es que el perro negro Matapacos no existía ya, no tenía vida al momento del estallido social. Llevaba muerto más de dos años, murió el 26 de agosto del 2017. Periel fue ícono, no en ese momento de la historia que fue la revuelta de octubre. Exacto. Resurgió como ícono. Sí, resurgió. Fue levantado como yo creo una imagen kitsch, no hay más que eso. Pero cuando tuvo relevancia en la existencia, como he dicho, fue durante las manifestaciones del 2011 y todo es como la esquirla que vino después del 2012, 2013, que vino en menor intensidad. Pero es un ícono, claro, como símbolo durante el estallido social, pero como ente existente durante las manifestaciones de estudiantiles del 2011. Exacto. Y se llama Matapacos también porque siempre ladraba a carabineros y fuerzas especiales y en realidad cualquier perrito que se infiltra en las manifestaciones hace lo mismo. Ya, pero como concepto, como tal, nunca mató a nadie en el fondo. No, claro. Era ladrada. Ladrada y como cualquier perro choro de la calle, ¿no? Era un animal. Ya, a ver, quiero hacer un pequeño receteo. Durante el estallido hubo dos conceptos que quedaron en la mesa. Uno es el perro mata a Pacos y el otro es permítanme, porque esto es público, yo, nosotros en ese momento trabajábamos en una corporación de noticias en CNN y Televisión y nosotros vimos el Google Analytics, el Google Analytics, el sistema de medición. La gente no estaba viendo en internet, y esto te lo recuerdo, o sea, tiene, y tú puedes afirmarlo. La gente no estaba viendo mucho las causas sociales del tema. La nota más vista, ¿cuál era? Carol Dance primero, porque lo criticaban en el estallido, y luego hay que entender quién es el perro mata a Pacos. Pero, ¿qué se decía de Carol Dance? ¿Qué acto la gente pedía? Le preguntaban por qué estaba siendo funado y por qué era criticado, con una palabra que no voy a repetir, que se ocupaba en ese momento. Básicamente le decían, haz un felatio Carol Dance, eso lo estoy diciendo de la manera más elegante posible, pero entregarle... También eso es un reclamo vacío. Decir que un perro simbólico, que a mí me carga, yo voy a decir una cosa, que yo siempre fui enemigo de la estética de octubre del perro mata a Pacos, me parece que hay cierta lógica de voluntariado por parte de las clases medias y clases medias altas con respecto a la protesta. En ese sentido, la gente que estaba en la protesta, a excepción de algunos que toman cierta iconografía y la viven, la verdad lo que demandaba era una mejor calidad de vida, y era dejar de tener esa estética abajista, que la cual permió durante largo tiempo a estos muchachos de clase media, que llegaron a las universidades y conocieron a los pobres, porque no los conocían, y trataron de hacerse los pobres en muchos de los casos, para tratar de simpatizarles. Eso es lo que quiero dejar en claro. A mí me carga la estética del abajismo y la pobreza, porque nadie que es pobre quiere ser pobre. Y de hecho hoy en día me da la impresión. Y a mí me parece que el estallido tuvo esa estética. Exacto, y hoy en día la crítica... La comercializó incluso. También se mantiene en eso, la crítica está en eso. Sin duda que hay unánima adversión contra el perresismo, contra el arbolismo, contra el Frente Amplio, contra el electorado de Boric, y por ahí también se ataca todo este conglomerado dentro del perro matapaco. Dentro de esa iconografía, el perro negro matapaco es el becerro de oro. Porque para mí este país nunca se quitó de encima la iglesia. A pesar de que Dios muere en tolerancia cero cuando hacen la denuncia contra el cura canadima, porque se me veía el cuadro, me ha tocado explicarle a extranjeros qué pasó en Chile. Yo le digo, Dios muere esa noche cuando estos muchachos de clase alta que sufrieron vejámenes como muchos muchachos de otras clases, pero esto sucede en prime time en la televisión, en un debate, en ese momento, porque este país tiene un tema de clase, muere Dios. Y comienza un proceso de degradación del sentido que acaba con un gobierno sin sentido que no fue de la misma ética y estética de la primera administración piñerita, sino una cosa mucho más dura, que aparece a nivel discursivo, e incluso es abusiva cuando aparece el ministro diciendo compren rosa o levántense más temprano, la gente empieza a sentir ya rabia, presión, y eso explota psicológicamente el 18 de octubre. A partir de ese momento, la gente, como está necesitada de Dios, empieza a buscarlo en símbolos. Primero, reuniéndose. Segundo, tratando de hacer hermandad, muy cristiano. Y tercero, buscando un becerro de oro. Ese becerro de oro fue el perro Matapacos. También a la vez, dentro del relato bíblico, a su vez es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Entonces, lo que yo creo es que el perro Matapacos es una expresión de cristandad y catolicismo que, por supuesto, tiene otra respuesta con el tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de la autoridad? Hagámosle una iglesia llamada Convención Constitucional. Después todo se fue al carajo, todos lo sabemos, pero dentro de toda esta estructura, el perro Matapacos es ese animal que cura, que permite reunión, y que finalmente es una fantasía que en este momento están usando contra el progresismo hoy gobernante. Ayer parte de la protesta. Dentro de esa misma lógica, me permito decir que es tan ridículo condenar y tratar de enfocar a los usuarios del perro Matapacos, los cuales no me considero como culpables de lo que ha sucedido en las últimas cuarenta y ocho, como decir que Carlos le ha abusado porque todo el mundo le decía chúpalo. Claro. Es tan estúpido como eso, pero son boomers. Claro, son boomers, sí. Es un ataque contra el símbolo de paz en la actualidad porque se precisa de un conflicto en este escenario delictual del país completo y bueno, qué cosa más sensible que aquel tema. Claramente lo hacen para golpear al milenialismo gobernante y que tiene históricamente un problema muy grave en relación con la delincuencia, con la seguridad, las izquierdas del mundo básicamente. Lo woke. Había un informe sobre esta semana en el de Atlántica que decían woke es otra manera de decir liberal. Sebastián Flores. No, yo solo quiero hacer el hincapié en que si bien concuerdo en que el negro Matapaco fue un símbolo, decir que el negro Matapaco, el perro, un perro por cierto, es el culpable del clima de delincuencia que hay hoy día, es no entender todo el difícil contexto sociopolítico, cultural, económico que hemos atravesado luego de un estallido social, una crisis económica, una pandemia que nos ha llevado también a una situación migratoria que estuvimos conversando también. Centrarlo todo en un símbolo, como dijimos, me parece también una deshonestidad intelectual, una trampa y también, ¿por qué no decirle una marcedad? Yo creo que cuando debatamos políticamente, hablemos de políticas públicas, hablemos de contextos sociales, encontrémonos también en acuerdos para frenar todo esto, pero echarle la culpa a un símbolo que te puede gustar o no. Y que ya hasta el turno incluso ya llega a ser ni siquiera un ícono, es una palabra para poder culpar todo y con eso usarlo en contra de personas que en un contexto determinado, emocionado, sin duda, sin mucha razón en otra, y con mucha razón, en varios contextos, estaban en ese momento hablando de ese tema. Pero es un iconográfico, Nico, y ahí la diferencia entre Carl Dance y el perro Matapaco, quizás es demasiado gráfica para los boomers, porque Insulza dice, yo cuando lo vi me causó horror, y cuando hablamos de Carl Dance es un concepto, a pesar de que es una persona también, pero el perro Matapaco, cuando hicieron este perro gigante y que estaba dentro de la plaza, también era mucho más concreto, cuando las personas empezaron a aparecer con polera, era mucho más concreto, y al final era mucho más que el ícono de la resistencia. Claro. Bueno, es parte de la vanilización del mal también, el discurso vacío. También decir que el perro Matapaco es totalmente santiaguino el concepto, porque es algo que en Santiago se le llama ochentidad. En regiones, el perro Matapaco es un santiaguino más, y en los santiaguinos no nos caemos muy bien el resto de las ciudades de Santiago. Exactamente. Ocho de cincuenta y nueve. Laila Cha, para mí siempre un placer. No, para mí también hablar estos temas en la mañana es un placer. Pensar al perro Matapaco. Pensar al perro... Pensar lo prohibido. Pensar lo prohibido, sí. Y te esperamos el viernes para hablar de Succession. Al viernes, el viernes también. Sí, te vienes. Te queremos siempre. Dale. Sigan a continuación con la extraordinaria periodista María Elena Dressel y toda su información económica en Clave Morse. Los queremos mucho. La pasamos bien, ¿eh? Sí, siempre la pasamos bien. Always. Cuídense. Chau. Chau. Sofofa y sus empresas. Ciento cuarenta años trabajando el Chile que viene. Presentaron Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en arroba copano y arroba radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave.